¡Vamos a salir figuras! Por amor es un secreto ¡Eh, eh, eh, eh! Venga la mierda con tu familia Si no te has tirado, perro Aunque unos días me sienta vacía, ahora lo decido yo Vente a la vieja con tu comida, si no te olvidas de todo Aunque unos días me sienta vacía, ahora lo decido yo Vente a la vieja con tu comida, si no te olvidas de todo Sabios de los ojos, linda de los ojos, linda de los ojos, linda de los ojos Como mi corazón, miembros, linda de los ojos Música que no parece de moda Vente a los ojos, linda de los ojos, linda de los ojos, linda de los ojos Vente a la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.